Buenas, lo prometido es deuda. Buenos días, buenos días. Buenos días mis queridos hermanas, buenos días mis queridos hermanos. Aquí está Ariana Menas Rubio. Buenas tardes, buenas noches, buenas a todos aquellos hermanos que están de una forma u otra, están conectados, están conmigo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como siempre decían mis directas en Cuba, La Habana, ¿se acuerdan? Les dije que iba a estar hoy con ustedes a las 10 de la mañana de aquí, 11 de la mañana de ustedes, pero aquí estamos. Qué lástima, no puedo ver los comentarios, me gusta leer las cosas que ustedes me ponen, ustedes lo saben bien. Aquí estoy poniéndome mis moños, mis colores, característicos, ustedes saben que a Ariana le gusta el tema este de las trenzas, ¿no? Den like, por favor. Es que no veo nada, no veo comentario, no veo nada. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a aquellas personas que se encuentran en el otro lado. Gracias una vez más por estar aquí conmigo. Gracias una vez más por demostrarme de que esto sí es una hermandad. Gracias. Me estás preguntando cómo me siento. Bueno, te diré, te diré que me siento emocionalmente, me siento mal, espiritualmente me siento bien, porque tengo a Dios ante todo y lo tengo a ustedes, que me están dando un apoyo y una fuerza inmensa. Y físicamente les diré que me siento un poco mal. Hay personas que saben de una condición que yo tengo, que es unos accesos que me salen en las mamas cuando me estreso. Hacía un año épico no me daba y ya hoy por hoy, en el día de ayer, empezó a salirme la bula esta en la mama derecha, en la parte de lo que es el pezón y siento dolores. Siento muchos dolores, un acceso, ¿no? Que al final termina hay que drenarlo. En esas las condiciones en que me encuentro en este momento, para que ellos, las personas que se están interesando por mi salud, cómo me siento. Como ustedes saben, estoy estresada. Les diré que Ariadna Menas Rubio tuvo que salir de Cuba porque le pusieron un ultimátum, cosa que es normal, que hagan estos perros a nosotros los opositores, a toda aquella persona que decide levantar la voz, que decide luchar por la libertad de Cuba. Ellos como que pretenden amedrentarte, juegan hasta con tu familia, juegan con tu vida, juegan con tu todo, ¿verdad? Y al punto de que es tanta la amenaza que ellos, amenazas que todos sabemos que se convierten en realidades, ¿no? Todos lo sabemos. Amenazas que ellos le hacen reales. Ariadna Menas Rubio salió para Surinam el 22 de junio. Llegamos a Surinam, mi esposo y yo. A Dios gracias, ando con mi esposo, o sea, no ando solo. Para aquellas personas que me preguntan si estoy sola, no, no estoy sola, estoy con mi esposo. A Dios gracias. Llegamos a Surinam y estando en Surinam, ustedes saben los tentáculos de esta dictadura, como siempre digo y no me canso de decir, son tan largos que son capaces de hacer cualquier cosa. Decidimos venir para acá, para Guyana Francesa, que es el lugar más cercano. Que es el lugar más cercano. Y aquí una vez, estando aquí, pedir asilo, o sea, refugio político porque realmente nosotros, nosotros corremos peligro. Nosotros corremos peligro. Todas aquellas personas que están en este momento, que son opositores y no opositores también, corremos peligro en las fronteras. Entonces, nosotros, las personas que levantamos las voces, hasta que no estemos en lugares seguros, estamos en constante peligro. ¿Entiendes? Hoy por hoy, me encuentro aquí en un parque, aquí en Guyana Francesa, desde el día 9 que llegamos, mi esposo y yo, estamos afuera durmiendo. Porque este país es muy, tiene algo muy peculiar, ¿no? Si tú no tienes un bicho, un bicho, un bicho. Si tú no tienes papeles, si tú no tienes, o sea, nada, ellos como que no te rentan, ellos como que no te dan oferta de trabajo, no te dan oferta de nada. Entonces, no nos queda de otra que dormir en los parques, no nos queda de otra que permanecer al aire libre, no nos queda de otra que soportar lo que estamos soportando, ¿no? Porque para mí esto es una humillación bien grande, esto para mí es lo más denigrante que puede existir. Nunca, nunca me había imaginado lo que realmente pasa a un emigrante. Ariadna Mena Rubio ha salido en múltiples ocasiones al exterior, pero bueno, ya en otro tipo de calidad. Calidad de actividades, eventos, levantar la voz por nuestra libertad, por nuestro pueblo, ¿ves? Y nunca Ariadna Mena Rubio por su mente pasó. Siempre quiso, como quiero, seguir alzando mi voz desde Cuba, ¿no? Desde Cuba. Pero por desgracia de la vida tuve que salir. Porque muchos me preguntan, aquí estamos, aquí estamos de nuevo. Como les seguía diciendo, y he estado en, estuve en millones de escenarios y nunca, nunca por mi mente pasó a abandonar mi patria. No me siento que lo he abandonado, para nada, no me siento. No me siento que he defraudado a mi pueblo, no. Aquí está Mariana, y donde quiera que esté, en la luna, en Júpiter, en Marte, donde quiera que esté, va a seguir siendo Ariadna sin pelos en la lengua, va a seguir Ariadna reclamando los derechos de mi pueblo. Ahora, lo que voy es a apuntar, ya no solamente voy a hablar por los presos políticos, no solamente voy a hablar por mi pueblo, que cada día muere más, que cada día lo están, no es que mueran, lo están matando psicológicamente. No, también voy a hablar y voy a abogar por aquellas personas que están emigrando, por aquellas personas que de una forma u otra han tenido que salir de Cuba. Dígase por la persecución, persecución tan grande que existe en Cuba. Dígase por qué les dio la gana. Dígase por qué quieren una vida mejor, porque el ser humano se merece una vida mejor. Hay personas que critican a las personas que quieren irse de su país y no se debe criticar. ¿Por qué? Porque son personas que quieren una vida mejor, que en Cuba no la pueden tener. Y todo el mundo no tiene el valor suficiente de alzar la voz. Todo el mundo no tiene el valor suficiente de reclamar un derecho. Y hasta eso, caballeros, nosotros tenemos que respetar. Nosotros tenemos que decir, tienes razón. No es verdad, mis amores. Hasta eso. Entonces, entre la agenda de Ariadna Mena Rubio también estará siempre de por vida el tema de los emigrantes, ya que a mí me ha tocado bien de cerca. Y yo ahora, con base, como mismo hablaba, con base desde Cuba, todas las cosas, las arbitrariedades, las represiones que estábamos siendo sometidas, o que todavía seguimos siendo sometidos a si sean emigrantes, en mi agenda va incluido el tema de los emigrantes, lo que pasamos nosotros los cubanos emigrantes. Dígase por escapar, dígase por que tienes que salir porque no puedes, dígase por que tu vida corre peligro, ¿entiendes? Dentro de esa agenda va incluido también el tema de los emigrantes. A partir de este momento, Ariadna, va alzar la voz por aquellas personas que están en este momento emigrando, por aquellas personas que también están cruzando fronteras, ¿me entienden, mis amores? Que es muy duro y muy triste. Es muy duro tener que abandonar a tu país. Es muy duro tener que abandonar a tu familia. Es muy duro dejar tu pasado, tu presente. Porque abandonar a tu familia, abandonar lo tuyo no es pasado, no forma parte del pasado. Es un presente que está latente ahí contigo todo el tiempo. Es un presente que tú estás ahí tras sueño, te levantas y está ahí contigo. No es verdad. Eso es lo que le pasa a los emigrantes. Y si encima de eso estás en una de las peores condiciones, condiciones más precarias, que es dormir en una calle, a expensa que te pase cualquier cosa. Porque sí, estamos expensas que a que nos pase cualquier cosa. Estamos expensas a que ustedes saben la dictadura, ¿entienden? Ustedes saben la dictadura. Y pueden pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Hasta eso. Ariadna Mena Rubio pidió y pide SOS. Porque no entiendo, no entiendo, no entiendo cómo explicarle mis amores. No entiendo que si yo soy una persona pública, yo soy una persona que ustedes siempre han visto, yo soy una persona que ustedes siempre han seguido y yo estoy en estas condiciones. Ustedes se imaginan las personas que no son públicas. Ustedes se imaginan las personas que por un momento determinado usaron las voces. Que alzaron las voces y se fueron y no fueron públicas. ¿Qué será de la vida de esa gente? ¿Cómo la pasaron? Si Ariadna Mena Rubio es una persona pública. Y miren en las condiciones en que están, que les voy a mostrar. Porque les voy a mostrar. Eso que ustedes ven allí es el colchón donde yo duermo. El que está del otro lado es el colchón donde duerme un niño sirio. Aquí es donde nosotros dormimos. Y aquí, en esta parte de aquí, es donde pasamos el día. Mira, ahí está mi esposo. Ahí hay más emigrantes. ¿Vieron? Por allá hay unos emigrantes. Muldos de emigrantes. Aquí es donde nosotros me enortamos. Aquí, en esta parte de aquí. Y entonces yo digo, si yo soy una persona pública, no me gusta ser yoísta. Pero si yo soy una persona pública y estoy en esta situación, ¿qué será de aquellas personas que no lo son? Me duele en el alma. Me duele. Me duele en el alma por lo que estoy pasando. Me duele en el alma por lo que estamos pasando. Estoy pidiendo SOS. Estoy pidiendo que alguien con alguna influencia nos ayude. Ahora mismo, vuelvo y repito, estoy con el acceso en el seno. Me duele mucho el seno. Hay muchos de ustedes que saben las condiciones que tengo en el seno. Hay muchos que no lo saben. Hay muchos que saben que a mí me salen unos accesos que hay que drenarlo. Y que ahora mismo estoy en ese proceso. En el proceso del acceso que me está saliendo. Y así sucesivamente, ¿entienden mis amores? O sea, que para nadie, que para nadie se piense. Porque hay personas, hermanos míos, déjenme decírselo porque yo comparto todo con ustedes. Que me han dicho, ay míralo como un campismo. Esto no es un campismo. Esto es una realidad bien cruda y bien fuerte y bien dura. ¿Entiendes? Una realidad a la que tú te tienes que enfrentar por el simple hecho de levantar la voz. Por el simple hecho de decir basta. Por el simple hecho de querer libertad para tu patria, para tu pueblo, para tu gente. Por el simple hecho de levantar la voz por aquellas personas que tienen miedo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Pero qué lindo sería si esos hermanos que enfrentan a la dictadura de cara, que se enfrentan a todo, a palos, a celdas, a prisiones, se les tendiera una mano. ¿Verdad? No estoy hablando de ustedes, mis hermanos. No. Ustedes saben lo que me dijo a mí mi hija ayer, que me hizo llorar. ¿Qué trabajo más lindo habían hecho todos ustedes? ¿Qué cosa más linda han hecho todos ustedes? Porque mi hija está pendiente de todo lo que se publica en las redes. Y mi hija me explicó a mí que ella se siente tan, tan emocionada en ver la respuesta de ustedes. Eso me lo dijo a mí mi hija. En ver la respuesta de ustedes, de las preocupaciones de ustedes. Mi hija me dijo a mí eso. Que ella se siente orgullosa de la hermandad que hay. Pero yo le expliqué a ella que desgraciadamente esa hermandad no llega donde tiene que llegar. No llega, mis amores. Porque ustedes están alzando la voz por mí. Porque ustedes están gritando por mí. Porque hay hermanos que no duermen gritando por mí. Hay hermanos que están dejando de hacer lo que, sus cosas cotidianas, ayudándome a alzar la voz para que me escuche alguien y me logre sacar de aquí o que me ayude. ¿Ustedes saben quiénes son esos? Quiero darles las gracias por ese apoyo que me están dando. Porque no entiendo, mis amores. No entiendo que hay personas. No menosprecio a nadie porque no está en mi yo. Pero que no han hecho nada. O que han hecho, no sé, alguito. Y enseguida le ayudan. Y enseguida le atienden la mano. Los oídos que estamos tocando nosotros, los corazones, a ver, sí me ayudan. Que entre todos ustedes lo estamos haciendo. Esas personas que tienen que sensibilizarse. Y con el favor de Dios, ustedes lo van a lograr y yo lo voy a lograr. Dios mediante. Pero la realidad es esa. Hay personas que en Cuba no han hecho nada. Hay personas que en Cuba se han quedado calladas. Y sin embargo le han tendido las manos. ¿Cómo tú le vas a decir a un pueblo? Un pueblo que conoce a Ariadna Mena Rubio porque yo voy por las calles de La Habana y la gente me para. Y que ahora mismo las personas en Cuba están viendo porque me están escribiendo desde Cuba. Y eso es lo que me están diciendo. ¿Cómo a ti, Ariadna? Te van a dar la espalda y les aclaro porque es muy bueno aclarar. Mis hermanos no me han dado las espaldas. Las espaldas me las han dado personas que tienen que ver conmigo. Personas que saben quién soy yo. Personas que me pueden abrir las puertas. Pero mis hermanos y mis hermanas no me han dado las espaldas. Y me dicen una realidad. ¿Cómo es posible que a ti te han dado la espalda? ¿Qué quedará para nosotros? La lucha se trata de sumar, no de restar. La lucha se trata de unir, no de desunir. Pero las personas también necesitan respuesta. Las personas también necesitan un brazo en el momento que les hace falta. Como dije en la directa de Esteban, no somos números. Somos seres humanos. Somos seres humanos que necesitamos. Somos seres humanos que sí luchamos por la libertad. La libertad de conciencia, sí. La libertad se hace por corazón. Pero cuando un hermano está necesitado, esas personas que son las personas que pueden ayudarte, tienen que tener también esa conciencia. Tienen que tenerla, ¿verdad? Hemos tenido hermanos que han estado varados. Tenemos hermanos que han estado varados, que están varados, que son súper valientes, que son conocidos y están tirados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decidieron irse. Porque tuvieron que irse. Porque ya no representan un número más. Porque ya, ya salieron de Cuba. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir al pueblo, luchen? ¿Cómo tú le vas a decir al pueblo, únanse? Si el pueblo está viendo que no. Pero yo le digo a mi pueblo cubano, sí, únanse. Porque la libertad es lo más lindo que hay. No por dos o tres hombres, no por dos o tres cosas. Nosotros tenemos que desunirnos, no. Porque le voy a dar un mensaje a mi pueblo cubano. Las personas que tienen que ayudarme, o que deben de ayudarme, hasta el momento de hoy, no me han dado respuesta, no me han ayudado. Pero hermanas y hermanos que ni conozco físicamente, hermanos y hermanos que ahora es que estoy viendo, que me están diciendo que son seguidores míos, están ahí conmigo. O sea, que no estamos solos, mis hermanos de lucha, mis hermanos en Cuba. Esto no puede defraudar la causa. Nos sentimos defraudados. Porque muchos me escriben y me lo dicen. Pero no, tenemos que pensar en la libertad. Tenemos que pensar en nuestros niños. Tenemos que pensar en que más allá existe algo que siempre digo que se llama libertad, que es muy linda. Y que te toca por derechos. Y que te toca porque eres ser humano. ¿Verdad? Por eso le quiero dar gracias a todas aquellas hermanas y hermanas que están ayudándome, que están alzando la voz por mí. Y ojalá, y ojalá, que un alma caritativa, de esas que me pueda ayudar, me ayude. Porque créanme, no estoy en las mejores condiciones. Vuelvo y repito, me siento mal. Vuelvo y repito, estoy ya pasando el proceso de los accesos en las mamas. ¿Entienden mis amores? Para los que vienen llegando ahora, me encuentro en Guyana. Ustedes sí no me abandonan. Quiero decirles a aquellas personas que tienen poderío, que pueden hacer algo por mí, que necesito, necesito ayuda. Como en un momento determinado necesitaban de mi ayuda estando en Cuba. Y yo les respondía, en este momento me toca a mí pedir ayuda. En este momento Ariadna Mena Rubio está gritando SOS. Como mismo gritaba Ariadna Mena Rubio desde Cuba, SOS Cuba. Ahora estoy gritando SOS. Estoy diciendo a ver quién se conmueve y me ayuda a mí, a mi esposo. Y nos ayuda. Estoy pidiendo de corazón porque si la lucha, la de la causa la he llevado de corazón, hoy mi pedido lo hago de corazón. Más todavía. Porque mi vida corre peligro. Estoy gritando SOS. Estoy pidiendo SOS. Estoy pidiendo sáquenme de aquí. Que estoy en la calle. Ustedes saben en la calle. Estoy. Estamos. Mi esposo y yo. En la calle. Y es. Es triste. Es vergonzoso. ¿No es verdad? No se entiende nada. No se entiende nada. Nada se puede entender. Muchas personas me dicen Ariadna no entiendo. Yo tampoco. Yo tampoco entiendo cómo es posible. Yo tampoco entiendo que se diga, que se proclame somos defensores de los derechos humanos. ¿Dónde está mi defensa? ¿Dónde? ¿Dónde está? No hablo de mis hermanos que ahora, como siempre estoy diciendo desde un primer momento, están conmigo. No. Esos no. Esos están ahí codo a codo, brazo a brazo conmigo. Han llorado conmigo. Estoy hablando de las instituciones, de los lugares, de esas personas que dicen vamos a defender los derechos humanos. Solamente defender los derechos humanos decirlo en Cuba. Vamos a luchar por la causa. Vamos a luchar por la causa. Vamos a defender los derechos humanos. Pero a la vez, cuando un hermano necesite, vamos a ayudarlo. Le dije que a partir de este momento en mi agenda entre el tema migratorio que va a crecer más cada día porque la dictadura cada día está más férrea, está más fuerte, está más dura y está sacando a todo aquel que le molesta, a todo aquel que alce la voz y no lo podemos dejar solo. No se lo merecen. No merecen esos hermanos que han levantado la voz, que han dejado su vida, que han sacrificado momentos de su vida, que han puesto en peligro no solamente su vida sino la de su familia. No es justo que se le deje solo. No es justo que se le deje abandonado. Por eso voy a hablar a partir de este momento por el tema de los hermanos que están emigrando. Porque amén, me toca bien cerca, ¿verdad? Entonces, mis amores, para los que no puedo ver los comentarios, estoy en Guyana, francesa. Solicité asilo aquí junto con mi esposo estamos en las calles, hay personas que me dicen que me renten, no me puedo rentar aquí, si tú no tienes papeles no te rentan, tienes que permanecer. Hay hermanos que me dirán si es verdad o si es mentira, han tenido que dormir en las calles seis, siete meses. Es duro, es duro. Y hasta que no tengas papeles no puedes hacer nada, ¿entiendes? Hasta que ellos no decidan no puedes hacer nada. Por eso es que estoy pidiendo ayuda, por eso es que estoy pidiendo SOS, porque no me parece justo que yo esté en la calle seis, siete meses. No me lo parece. No es verdad, mis amores. No puedo leer los comentarios de ustedes, no sé lo que me están preguntando. Lo siento en el alma, en el corazón, porque esta directa la hice. Amén de que sepan cuál es mi estado, porque me están preguntando. Quería compartir con ustedes, quería que las personas supieran cuál era, o sea, las preguntas que ustedes tenían aclarárselas en vivo. Pero nada, les prometo que vamos a seguir haciendo directa, como cuando estaba en Cuba. Les prometo que voy a seguir alzando la voz por la libertad de mi patria, por la libertad de mi pueblo, ¿verdad? Por mis presos políticos, por aquellos presos también que hoy por hoy están en las tinieblas y en la sombra y no se mencionan, porque ya hoy por hoy hay presos que son presos bien valerosos y ya no se están mencionando. Voy a coger, voy a ser mía una vez más la causa cubana, pero arriba de eso voy a poner en mi agenda los migrantes cubanos, ¿verdad? Entonces, mis amores, nada, aquí estoy. Para los que vienen llegando ahora, les comento, miren, aquí es donde Arianna Mena Rubio está durmiendo, aquí es donde pasamos el día, y mi esposo ahí, así, ahí, el colchón blanco es mi cama, ese es mi cuarto, cuarto que comparto con varios sirios que hay aquí, muy buenas personas. Estamos aquí frente por frente a la, a la OFI, estamos en espera, estamos en espera, y nada, aquí estamos, un poco adolorida por el seno, pero aquí estamos. Y como siempre termino diciendo, mis amores, libertad para mi pueblo, libertad para mi patria, libertad para todas aquellas personas que sientan de corazón que Cuba tiene que ser libre y no un juego, porque la libertad, la lucha, la causa, no es juego, la lucha, la causa, no es un símbolo de dinero, la lucha, la causa, se hace de corazón, ¿verdad? Libertad para Cuba, urgente, urgente, Cuba necesita libertad, la gente se está muriendo, la gente, es un estrés psicológico, es, es algo bien grande, bien fuerte, bien triste, que se está sintiendo. Dice Amanda Sánchez que donde es que vivo, yo vivo en La Habana, Cuba, y hoy por hoy estoy en Guyana Francesa por mi activismo político. Sí, claro, la idea es que alzar la voz, lograr la libertad para que todos nosotros podamos virar hacia nuestro país, porque el emigrante es emigrante donde quiera que esté, y tu patria, tu país es el tuyo, ¿verdad? Y es muy lindo llegar y volver a virar a tu patria, a tu suelo que te vio nacer, ¿no es verdad? Omar me dice que entró un rato a dar una directa tocando mi tema, ¿ves? Esto se llama hermandad, hermanos míos, eso se llama hermandad, ¿ves? gracias Adrián, sí, deben de ayudarme, deben de ayudarme, y a ver, mis hermanos me están ayudando, mis hermanos me están ayudando, pero esos que te dicen, sales para la calle, haz, no dejes de hacer, aprovecha la oportunidad, esos son los que tienen que ayudarme, eso, mis hermanos, también, ¿verdad? porque muy lindo, muy rico, haz, haz, ¿y ustedes qué? ¿la responsabilidad se lo voy a dejar como personas como ustedes? No, no, porque existe, existe, mecanismo para poder ayudarme, existe, libertad para nuestra patria, caballeros, libertad, libertad, eh, Adrián, yo lo sé, mi amor mío, Adrián es una persona espectacular, que también está varado, de hecho, también está varado, y mírenlo ahí, dándome apoyo, porque de eso se trata la hermandad, de eso, ¿dónde están las organizaciones? Tengo una ONG que me ayudó, que no puedo decir, que le tengo que agradecer infinitamente, bendiciones a todos, Noel Pérez, muchas gracias, así mismo, Cristian, todos unidos triunfaremos, en unión está, se hacen los pueblos, así mismo, así mismo, eh, Pedro Enríquez, dice, en Cuba no hay comunistas, en Cuba hay vividores, en Cuba, nada más, en Cuba hay vividores tiranos, dictatoriales, pero más allá existe eso, entienden, mi amor, es real lo que estás diciendo, entonces, mis amores, nada, eh, miren, salió una claria, Liz Denning, viva la revolución, en vez de poner, viva la revolución, pero nada, la estás viendo, corazón, estás viendo mi directa, que esa es la idea, no me interesa, ustedes no representan nada para mí, así mismo, cuando Tim tiene, Tim vale, cuando Tim no tiene, ni Tim vale, así mismo es amor, Eliezer, tienes toda la razón, tú eres una de las personas, que también pasaste por eso, desgraciadamente, nada, mis amores, necesito, que esto llegue, a donde tiene que llegar, y que nos ayuden, y que nos ayuden, y que nos ayuden, a salir de aquí, y que nos ayuden, estoy pidiendo ayuda, ahora mismo estoy enferma, ahora mismo estoy, enferma de mi seno, ya me enfermé, y entonces, como siempre termino, vamos a terminar, libertad, quiero decirle, que mi whatsapp, es, más 53, 58, 13, 80, 33, para todas aquellas personas, que quieran comunicarse conmigo, entiende, así mismo, bueno, vamos a terminar, libertad, para mi patria, libertad, para mi pueblo, abajo la dictadura, abajo los lacayos, abajo los dictadores, verdad, libertad para mis presos políticos, libertad, libertad, libertad y libertad, verdad, los quiero mucho, los adoro, los amo, y aquí estamos, y aquí estaremos, vamos a seguir luchando, por la libertad de Cuba, vamos a seguir, vamos a seguir, porque esta lucha, tiene que continuar, porque todos, en un momento determinado, tenemos que regresar, a nuestra tierra, entiende, tenemos que lograrlo, bendiciones a todo el mundo, Luis Manuel, vive el comunismo, no sé, no sé qué parte del comunismo, como tú te quedaste, y Díaz Canel, es un sin casa, te lo digo yo, el que más corre, en el mundo entero, porque corrió cantidad, en reglas, ese es tu presidente, tu presidente, que se escuda, detrás de gente, presidente asesino, que mandó, a una pila de muchachitos, que se murieran, entendiste Luis Manuel, abajo las clarias, puesto a dedo, sin casa, bueno, bueno, bendiciones, los quiero mucho, estaremos reportando, para ir reportando, me estaré diciendo, lo que está pasando, mañana es otro día, vamos a ver, lo que sucede, gracias por estar ahí, conmigo, los quiero, los amo, no sé qué decirle, por esta fuerza, que me están dando, y esta preocupación, estaremos juntos, una vez más, compartiendo, entienden Dios mío, y niños míos, los amo, libertad para nuestra patria, patria y vida, patria y vida, patria y vida, y abajo a la dictadura, chao.